La pieza que forma parte de la exposición Dialecto se llama Caixa. Yo llevaba un par de años fotografiando a mis abuelos, mis abuelos que vivían en una residencia, de hecho en una habitación de una residencia, porque ahí el espacio de lo íntimo se reduce a una habitación, y yo no me había dado cuenta de lo que iba a pasar, es decir, tenía la sensación de que estaba el tiempo suspendido en esa habitación, pero en ningún momento pensé que uno de los dos iba a morir, lo cual era evidente, pero para mí no… yo estaba contando otra cosa, el estar presente, para mí la fotografía es este encuentro, entonces yo estaba súper metida en los olores, en las luces, en el ambiente, en el estar con mis abuelos a través de lo fotográfico, y mi abuelo murió. Y me acuerdo que cuando me llamó mi padre y me dijo, se ha muerto el Yayu, yo cogí la cámara y la metí en mi mochila, pero tenía como dudas de si iba como a querer o poder hacer fotos, y cuando llegué a la casa donde estaba la caja, que había el velatorio y tal, mi padre me miró y mi abuela también, y me dijeron, ¿no has traído la cámara? Porque hacía ya como mucho tiempo que estaba mi presencia como mezclada con lo cotidiano, y les pareció raro que no llevara la cámara, entonces ahí me sentí muy liberada, en el sentido de que quizás aquello que me daba miedo era como un poco el perjuicio, y empecé a hacer fotos, y esto da una secuencia disparada en 35 milímetros, que es la cámara de paso universal, casi como que remite también un poco a una secuencia cinematográfica, que es simplemente como ir siguiendo esa caja, desde el coche funerario hacia la iglesia y luego hacia el cementerio, y ese es el momento en el que está, bueno, que el chico que estaba con el nicho, pues que lo estaba abriendo, lo estaba preparando, y estaba en la caja ahí sola. Esa suspensión del tiempo, que es lo fotográfico, de alguna forma me permitía volver a sentir más tarde, o volver a pensar, o volver a digerir, había como ahí una sensación de una fractura de tiempo, desde mis emociones seguramente, y en ese caso, por ejemplo, con esta fotografía es clarísimo.